Música Queríamos descubrir lo increíble, saber lo que era un chamán, conocer la magia. Aquí están los bebés, apenas están naciendo. Queríamos ver a los magos, los encuentros con seres de luz, con ángeles, con dioses. Nos agarró un remolino, nos metimos en un remolino. Se acerca María Sabina y con el humo del incienso sopla. Y cuando se abre la cortina me enseña ciudades enterradas. Era Dios, abajo del espacio. Nuestro linaje viene siendo curanderos y chamanes. Todos mis ancestros reconocieron lo que es las hierbas medicinales. Son medicina, pero muchos lo toman como droga. ¿No te gustaría ser un curandero así como yo y como tu abuelito? El hecho es que estábamos siendo consumidos por una zona que parecía tener vida propia y nadie se daba cuenta de eso. Y es que esta historia fue hecha más allá de esta tierra. Es porque aquí vas a llegar a morirte. Finalmente el Dios del cine nos permitió ir a otros mundos, luchar con seres oscuros. Dios. Hablar con ángeles. Y regresar vivos a nuestro mundo repleto de máscaras. Hach ар medicina. Hablar con ángeles. Hablar con ángeles. Sablar con ángeles. Gracias por ver el video.